¡Hey Curiosos! Yo soy Cora y yo soy Cora y hoy estamos aquí para reaccionar a Adivina el País por cuatro fotos de estos jueguitos que nos gustan a nosotros de Playgith Trivia, es muy divertido. Muy divertido, por aquí abajo como siempre tenéis el enlace al vídeo original para que vayáis a echar un vistazo, está súper entretenido, nosotros nos estamos picando un poco y vamos a ver, vamos a ver qué tal, este sí se nos da mejor que el de la comida, se nos dio bastante mal. No tan mal al final, aprobado, aprobado. Si no lo habéis visto os lo dejamos por aquí arriba porque seguro que os va a divertir si os gustan estos juegos. Si os gusta la comida en los países, pues sí. Eso también, la comida, muy rica todo. Tiene que todo muy buena pinta. Mucho, vamos a ver aquí qué tal, qué tal se nos da con cuatro fotografías, seguro que este se nos dará algo mejor. A ver, aquí en vez de una foto con cuatro, tiene más probabilidades de que algo te suene un poco, no sé. Sí, y que no solo comida, se dan cuatro fotos generales de cualquier cosa, de un país, yo creo que esto es mucho más. A todo esto, jugad con nosotros, intentad adivinar con nosotros, a ver qué tal y luego nos decís en los comentarios si os ha ido mejor, si os ha ido peor. En el de la comida les fue mejor que nosotros, a la mayoría. Algunos sí que dijeron que les había ido peor. A ver, de todo, de todo. Sí, pero yo creo que, por general, se les dio mejor que nosotros. A ver, a ver este. Adivina el país. Bienvenidos amantes de la historia y geografía. Sí, geografía. Sí. Sí, pausar, eh. Roma. Italia. Italia. Bueno, que da uno la suya, eh. Dice que serán sencillas. Claro. La respuesta es Italia. Fácil, fácil la primera. China. Mucha atención. China. La muralla china. Oso panda, el dragón. El panda. Qué bonito. ¿Y el otro que es la ciudad prohibida? No, no parece. No sé. Puede ser, eh. La respuesta es China. China. Fácil, fácil. Qué tan observadores. Brasil. El Cristo Ardentor. El fútbol, cómo no. Sí. Las catatas. Y... El carnaval. El carnaval. El río de Janeiro. El río de Janeiro. Brasil. Bien, eh. Vamos bien, vamos bien. De momento, Fácil. Egipto. Egipto. Qué fácil. Vamos a ganar. El caído. Oh, el papiro, qué chulo, eh. Guau, chulísimo. La esfinge. Estados Unidos. Estados Unidos. Se lo iba a decir el estado, de verdad, el país. Estados Unidos. Estados Unidos. Ahí con el Capitolio. El puente de San Francisco. San Francisco. El rugby. Y la estatua de la libertad. ¡Hombre! ¡España! ¡Hombre! Me sobra la tercera foto. La cuarta foto me sobra, me vale. Sí, pero por desgracia... Pero entiendo que... Es... 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 Español. Es... Es... Español. Es icónico. Es... Es... Español. Es icónico. Eso hay que aceptarlo. Te reto a que termines este test con menos feliz. India. India. El Taj Mahal, eh. Sí. Los elefantes. Y los colores, eh. Cómo les gusta. ¿Han visto la fiesta esa de los colores? ¿Y no has visto cómo los tintan? Impresionante. En los barreños estos. ¿Podrás descubrirlo a tiempo? ¡México! ¡México lindo! Sí, me parece familiar. Los mariachis. Los tacos. Los tacos. La pirámide. Vamos bien, eh. ¿Cuántas serán? Diez de todo. Ocho de ocho llevamos, ¿no? Aumentemos solo un poco la dificultad. ¡Rusia! La plaza roja. La plaza roja. El Kremlin. Las catriuscas. Las matriuscas. 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 Y los urales, ¿serán, no? Los montes urales. Digo yo, eh. No sé. Sigue así, vas muy bien. ¡No me lo he creado! ¡Perú! ¿Perú? El Machu Picchu. ¡Perú! ¡Mire la ropa! Es un poco parecida a la de la cueca, eh. Y esto lo vimos, eh. Y de colores. ¡Qué bonito! Increíble eso, eh. Oye, oye. Estamos a tope de full, eh. ¡Somos la élite! ¡Oh! Reino Unido. Reino Unido. Sí, Reino Unido. El Big Bang. El Stone. Nunca se sabía pronunciar el Stone. Yo tampoco mucho. Los autobuses. Reino Unido. Los detalles son... ¡Oh! Chile, querido. Si te has tiempo, puedes poner pausa el video. Este es mi Chile, querido. No hace falta pausarlo. No hace falta pausarlo. Querido. ¿Esto es Phobos? No sé, no lo tengo claro, pero es muy famoso. Ah, o Cronos. No lo sé, pero se me ha pasado. Alemania. Alemania. Este me ha costado más, pero sí. Yo lo he visto por la puerta, que es muy famosa. Y la cerveza. La cerveza. Alemania. Vamos con la siguiente pregunta. Yo lo tengo. Y me callo. No, dilo. No. Suiza. ¿Eh? Suiza. No. Canadá. Canadá. Es verdad con el... Con el alce y la torre. Ahora tenemos solo un poco la dificultad. What? Adivina el país. What? Ecuador. No. Ecuador no. Ecuador del mundo. Porque esa catedral es Europa. Es que ponía Ecuador. Ecuador. Es que ponía ahí. Ecuador del mundo. Y por eso he dicho Ecuador. Y luego he dicho, pero será de Ecuador. Pero esa catedral está en Ecuador. Pues se parecía europea total, ¿eh? Sí, ¿eh? Me ha dejado loquísimo. Sí. Si te está gustando el vídeo, déjanos tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos vídeos. Y si quieres conocernos un poquito mejor, te dejamos por aquí nuestros perfiles de Instagram. Qué fuerte me parece. Pues nada. Esa catedral me ha flipado, ¿eh? Es muy europea, ¿eh? Sí. Ecuador. Argentina. Argentina, el tango, el mate. Sí. Sí. Eso es en la capital, el obelisco. Guau. Argentina. Sigue así, falta muy poco. ¡Oh! ¡Ya lo sé también! ¿Sí lo sabes? Sí. Emiratos árabes. Oh, joder, sí que lo sabes. Pensaba que ibas a decir Dubai. Y yo... Y el país. No. Emiratos árabes unidos. Emiratos árabes unidos. Bueno, va a faltar unidos para nosotros. Sí, pero sí. ¡Bolivia! 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 Sí, eso son las arepas venezolanas. Claro, es verdad, es verdad, es verdad. Pero es que yo he leído eso y ya las otras fotos ni así he mirado, ¿sabes? Yo he ido a lo fácil, yo he ido a acertar. Sí. Y esta catarata también es muy famosa, pero no me acuerdo el nombre, pero también la he visto. ¡Qué fuerte! Es verdad, es verdad, es verdad. Yo he leído Bolivariana y ya he dicho Bolivia. Y ya está. Es que no he mirado nada más. ¡Qué fuerte! Casi más y la gimión. No he visto ni las arepas, ¿eh? Venezuela. ¡Qué bueno! ¿Podrás resolver este nuevo reto? ¡Uff! ¿Esa forma? Ah, la forma... Eso es un Caribe de no sé qué. ¡Jamaica! ¿México? República Dominicana. ¡México no es! No sé, he dicho uno así rápido por decir algo y no quedarme en blanco, pero... ¡Concéntrate! Ya casi terminamos. ¡Australia! ¡Australia! ¡Sidney! ¡Adivina el país! ¡Con el canguro! ¡El coala! ¡Qué bonito el coala! ¡Por mí el cangurito me encanta! ¡Australia! ¡Yes! ¡Sí! ¡Empieza el nivel difícil! Yo me lo sé. Esto es... Esto es... ¿Petra? ¿Dónde está Petra? ¿No? ¿En Petra? ¿En Jordania? ¿En Jordania? ¿En Jordania? ¿Pero era Petra? Sí. Oye, me gusta la canción esta, ¿eh? Sí. ¿Te has puesto ahí el país? ¿Sabes la respuesta? No, no, eso no. ¿Qué país es? Espérate, te voy a pensar. Es... Es que siempre confundo Uruguay con Paraguay, es uno de los dos. Bueno... Siempre confundo Uruguay con Paraguay, no. Espera. ¿Cuál tiene mar? ¿Cuál está? Es... Paraguay. Paraguay. Siempre confundo Uruguay con Paraguay, tengo que pensar cuál es el que tiene mar. Uruguay tiene mar. Y Paraguay no tiene mar. Y Paraguay no tiene mar. Estoy en medio. Tengo alguna dislexia entre los dos. Es que los dos son guay. Sí. Paraguay. Uf. Uf. Vale. Lo tengo. Creo. Creo. Ay, no sé. Yo diría Panamá. Ah, Panamá, claro. El canal de Panamá. Pero el... Pero por qué lo has dicho tú, si no... Oh. Es el Vaticano. Ciudad del Vaticano. Esto es fácil. La papa. Que muchos me hubieran dicho Italia, eh. Bueno, es verdad. Que hay gente que confunde, eh. Ciudad del Vaticano es un estado. Yo la sé. Ah, sí. África. Joder. Es que si me lo ponen en el mapa ya... Espera, espera. No se puede pausar. Ya, pero es que tengo que pensar. Jolín. Pero no se puede pausar. Ya lo sé. Parece que no me da tiempo. O... Es que esta o la sabes o no la sabes. No hay más. Ya, pero es que me sé algunos de alrededor, pero ese... Yo esta me la sé porque lo ponen en el mapa. Si lo pones en el mapa, ya... Ya sé cuál es. Entonces... Para mí es un poco... Trampita, pero bueno. Debería ser... Sin la foto del mapa. Estaría más... Más difícil. Es que... ¿Este es Etiopía? No. Es que... ¿Cuál? El de Aldao. ¿El de Aldao cuál es? Este. ¿Pero cuál es ese? Pues yo lo que señalas, dos. Este. Ese es Somalia. Somalia. Y Etiopía es este. Ah... Claro. Que no sé... Yo iba a decir Etiopía. No sé por qué. Y... Y luego... El de abajo... Es este tan famoso que hacen la... Que van a... A ver los animales. ¿Cómo se llama? Kenia. ¿No? ¿Este es Kenia? No. ¿Quién está por ahí, no? Sí. ¿Cuál es? ¿Este? No. ¿Este? ¡Claro! No me jodas que es Kenia. Esto es Kenia. Debajo es Tanzania y debajo es Mozambique. Madre mía. Entonces Kenia, claro. Claro. Kenia. Está bien de que más o menos cachas por alrededor, pero esto no sería válido. Ya. No tan más complicada. Este... Yo... No lo en el cabo. Yo ahí en la zona un poco, pero no. Oh, y eso que es famoso, eh. Pero... Sí, pero no te creas, eh. La gente no lo sabe tanto. Vamos a lo mismo. Adivina el país. Si me lo pones en el mapa, yo lo sé. ¡Jolines! No me gusta esto. No lo pones en el mapa, yo no me lo sé. Pero bueno, he intentado adivinar por las otras cosas. Yo por las otras cosas no lo sabría adivinar, eh. La verdad te lo digo. Yo por las otras cosas, el loro es muy bonito, sí, pero yo creo que en todo el Caribe hay loros así. Sí. Entonces... Y las playas lo mismo. Una playa y otra tampoco te creas tú. Claro. El único, quizás el de la derecha, que a lo mejor sí que hay algo emblemático que no cachamos, pero yo no lo cacho. Bueno, sí. Bueno, sí, veo la bandera. Si no sabes la ubicación en el mapa y la bandera, que es aquella, ya no hay más. Es difícil, eh. Sabes esos países. Son países pequeños, eh. Puedes confundir unos con otros. O sea, ahí está Bélice, Guatemala, Palamá, Nicaragua, Salvador, Costa Rica, Honduras, Área. ¿En Nicaragua? No. Hay muchos países ahí. Es fácil que la gente se confunda de los países. Es Honduras. Claro, es que tú con los mapas, todo eso, y yo no sabía cuál era. No me lo sé, todos los nombres. Es difícil, es difícil. Si no te lo sabes, es difícil. Vamos con la siguiente pregunta. Eh, hay un mapa, pero no lo cacho el mapa. Pero esto es... ¿Cómo? Parece como México también. Pero el mapa, no lo entiendo. No, no entiendo el mapa. Ah, vale, sí, ya. Es que el mapa parecía como está en azul. Ah, mira. Ah, te vale. Que el mapa como está en azul, yo pensaba que eso era el agua. Y es que está al revés. Claro. Pues por eso me he rayado. Si no, lo hubiera cachado. Y yo estaba pensando como que era el mar. Eso me ha pasado a mí. Eso me ha pasado a mí. Que yo estaba viendo lo azul como agua. Entonces no entendía qué es lo que estaba pasando ahí. Claro, si hubiera visto los países, claro, Guatemala. Al lado de Bélice, Salvador. Si es que sí. Pero no. Mira, pero por lo menos yo lo estoy aprendiendo. Ya veo ahí Honduras, Guatemala. Voy a ver si lo voy memorizando. Es lo bueno de estas cosas, que aunque no las sepa, las aprendes. Sí. Y por eso yo he pensado. Parece México, claro. Es que Guatemala hace frontera con México. Ya, es verdad. Ahí tiene las pirámides estas. Es que se parece. Las pirámides son de esa zona. Y eso parece un volcán. Guatemala. Hola. Este sí. El lago se lo hemos visto. En Bolivia. 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 Sí, Bolivia y Perú, además, que están en el norte del Chile, los tienes controlados. Sí, sí. Bolivia. Llegamos a la pregunta bonus. Bonus. Presta mucha atención. ¿Tú lo sabes? Sí, por la forma de... Por la forma... ¿Y el café? El café, claro. Y la bandera. La ropa. ¡Ah, sí! ¡Ya lo sé, ya lo sé! ¡Colombia! ¡Colombia! A ver si no lo dice él. Y con esto terminamos. No. Un saludo especial para nuestros ágiles suscriptores que pudieron comentar la respuesta de al menos siete preguntas mientras veían el video. Sí, este sí. Yo creo que... Más de siete sí, ¿eh? Más de siete sí, ¿eh? Darle me gusta al video y suscribirte al canal si deseas más contenido. Nos encontramos en el próximo reto. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Chau! ¡Una pasada! ¡Wow! Esto me gusta más. Sí, lo que pasa es que luego los últimos que ponían, ya te ponían del país en el mapa y todo, tú que encontras las más de geografía y tenía... Es que yo... Y ahí ya estaba un poco más perdida, pero bueno. Sí, pero sincero, yo hubiera preferido que no lo pusiera. Claro. Para adivinarlo por la ambientación. Para adivinarlo realmente por las cosas del país. Si me pones el mapa, pues ya lo tengo claro. Entonces, claro, me estás poniendo a lo mejor tres imágenes de un país que yo no sé qué país es, y luego me estás diciendo, es este país. Ya. Claro, para mí eso es ahí, porque yo me lo sé. Pero aún así me ha gustado. Está curioso. Sí, sí. Me ha gustado y además también algunos que no sabía, pues lo he aprendido. Ahora ya la próxima vez lo sabré. Así que eso me gusta, me gusta mucho. Aprender. Para eso es esto. Aprender jugando. Claro, pero eso es lo guay, la tonificación. Por eso me gusta mucho este tipo de canales. Me encanta. Están chulísimos, porque vas jugando y vas aprendiendo. Es una maravilla. A mí me encanta. Sí, muy divertido. Bueno, ¿qué tal? ¿Os ha ido? ¿Os ha gustado? ¿Qué? A mí me ha gustado mucho. Tenemos que hacer más. Nos quedan pendientes también banderas. Ahí sí que... No sé nada de banderas. Sí que sabes. Me sé, las más conocidas, pero... Sí que sabes. Las más conocidas solo, ¿eh? No tanto. No, no, pero sabes, sabes, sabes. Sabe más. Sabe más que la media. No, pero aprenderé, aprenderé. También te digo una cosa. Aquí, por ejemplo, antes en Honduras, ¿no? Que te has quedado ahí como... Es que no me la sé de tal, o sea que... Pero es que es difícil. Incluso aunque te lo esté poniendo en el mapa. Ya. Yo me juego lo que quieras. A que yo salgo ahora a la calle con el mapa ese. Y me van a preguntar a la gente por la calle. ¿Qué país es ese? Y me responden cuatro. Cuatro. Ya, pero es que me da rabia porque sí que sé los que están por la zona. Pero claro, los confundo unos con otros. El de al lado con ese. Igual que me pasa también en el de África. Claro, ¿no? Es como que conozco un poco la zona, pero no sé exacto ese. Pero eso ya está muy bien. Eso está muy bien. Ya, pero me da rabia porque es como... Podría decir uno a la par, pero no. Pero está muy bien porque ya sabes, digamos, los países más o menos por donde están. Sí, sí. Que ya es mucho. Hay gente que te posiciona a un país de Asia en África, ¿sabes? O en Oceanía. Eso es lo grave, entre comillas, y tampoco. Sino que al final cada uno sabe lo que sabe y que tampoco está. Sí. Pero bueno, así aprendo. Me gusta eso. Exacto. De eso se trata. De jugar, divertirse y aprender. Sí. Bueno, nos vemos pronto con más. Chao. Hasta la próxima. Siempre confundo Uruguay con Paraguay, ¿no? Espera. ¿Cuál tiene? ¿Cuál está? Tengo alguna dislexia entre los dos. ¿Quién crees que es nivel? Es que los dos son guay. Sí. Kenia. ¿No? ¿Esta es Kenia? No. ¿Este es Kenia? No. ¿Este es Kenia? No. ¿Este es Kenia? ¿Este es Kenia? No. ¿Este es Kenia? No. ¿Este es Kenia? No. ¿Kenia está por ahí, no? Sí. ¿Cuál es? No. ¿Este? No. ¿Este? ¡Claro! No me jodas que es Kenia. ¡Esto es Kenia! No me jodas. No me jodas.